Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa El 8 de marzo del 2015 nos encontramos en el auditorio número 2 central de la Ciudad de La Paz, el auditorio de Bajo Miraflores En este día, teniendo un día muy especial en la presencia de nuestro Señor, nos encontramos con una hermana que quiere compartir algo hermoso, un detalle precioso para con el siervo del Dios Altísimo, nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Hermanita, ¿cuál es su nombre? Y en este momento puede hacer de conocer a nuestro amado Pastor, aquello que el día de hoy el Señor pone en sus labios, poder compartir con el siervo del Dios Altísimo Amada, Dios me la bendiga, mi nombre es Vilma Silva, hermana, yo esto estaba anhelando mucho tiempo, hermana, pero como yo no sé escribir en internet, ni puedo comunicarme con él Pero yo quería decirle directamente a él, porque él es un siervo escogido por Dios, hermana, no así el Señor escogía a todos, hermana, a él lo ha escogido desde el vientre y también le ha impuesto sus manos para que él pueda ahollar serpientes, hermana Y hermana, me ha venido esto en mi corazón y decirle al Pastor que en Primera de Pedro 5, 2, 3 y 4, dice que él está cuidando su grey, hermana, él le ha mandado para que cuide su grey, hermana Y después que el príncipe le va a dar su galardón, hermana, y en Isaías 40, 10, está la respuesta que él, yo soy el que soy, el Señor le va a dar su galardón, hermana, amada Tanto en el nuevo como en el antiguo está lo mismo, porque dice no hay nada nuevo bajo el sol, hermana, amada Entonces, yo le deseo todo lo mejor al Pastor, hermana, y que siga adelante Y aparte de eso, hermana, también quiero decirle que mi hijo, Víter Villasuel, que está en los Estados Unidos, hermana, en Virginia Mamita, me dice, con gran anhelo y lloro, te digo, mamita, que aquí estoy escuchando Por radio, majestad, 105.7, mamita, a las 3 de la tarde, a 4 escucho, y también escucho de 5 de la mañana a 6, porque es una hora adelantada, mamita Y los amigos, compañeros del trabajo, me dicen, pero por qué lloras, y por qué lloras, Víter, le dicen, ¿qué es esto? Le dicen, y yo me quebranto, mami, eso no se puede hacer contra la voluntad, eso sale del corazón, mamacita Y yo hago eso, orar por mi hijo, por mis dos hijas también, que están también en el Señor, hermana, amada Y me gozo, no sé cómo agradecerle al Señor, sino evangelizando en todo lugar, a todo tiempo Yo soy costurera, pero nunca hago ni mi costura, ni la he dejado todo, hermana, amada Para poder evangelizar a un tiempo, y fuera de tiempo, dice la palabra, miren, hermano Gracias, pastor, por escucharme, yo sé que lo va a escuchar esto, pastor Porque yo lo digo con mucha alegría y gozo, lloro de gozo de escuchar la sinfonía Que eso ha sido su anhelo de usted, porque el Señor le ha puesto, dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad, dice Y nosotros le adoramos al Señor en espíritu y en verdad Usted ahora está para hollar serpientes, hoy Dios me lo bendiga, lo amo mucho Profeta de los últimos días, porque dice que el Señor que no va a venir sin que avise a sus profetas Yo sé que lo está avisando a usted, pastor Dios me lo bendiga, lo amo mucho en el amor del Señor, pastor Miren, hermana, que el Señor le bendiga mucho Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa El scoring Real Perdón O 看 ス